La Unidad Estatal de Protección Civil continúa con la atención de contingencias registradas en Nugales, Magdalena, Vícam y Esqueda por las recientes lluvias, así como las zonas afectadas por la inusual tormenta de arena que impactó este jueves desde Caborca hasta Guatabampo. Carlos Arias, titular de la UEPC, señaló que 30 viviendas afectadas y 15 poses derrumbados dejó en Caborca dicha tormenta del jueves, así como varios accidentes en tramos carreteros del sur de Sonora. Mencionó que este viernes llegaría la respuesta a la solicitud de declaratoria de emergencia para Vícam, afectada por la tromba de la semana pasada y en tres o cuatro días más, vence el plazo para la misma situación en Esqueda por las fuertes lluvias del martes. Para las siguientes 48 horas, el pronóstico es que continuarán las posibilidades de lluvias dispersas e intermitentes prácticamente en todo el estado, incluido Hermosillo, Nogales y la región del río Sonora, añadió el funcionario de la dependencia. Tadeo López Rojas, Noticieros Televisa Hermosillo.